Siguiendo aquí con el programa y aquí con el horario, les presento ahora a Carlos Durán, quien nos va a realizar la presentación titulada de Campo Maduro Abandonado a Panorama Exploratorio, el difícil. Carlos es Jólogo Producido Nacional, se graduó hace 39 años y actualmente trabaja como gerente de geología y nuevos negocios en la empresa Petróleos Sudamericanos. Bienvenido, Carlos. Gracias. Bueno, realmente Petróleos Sudamericanos adquiere el campo, el campo estaba inactivo y lo que hace es adquirir un bloque. Lo que vamos a ver ahora es dónde está localizado, que hay mucha información que se ha dado ahora, la parte del yacimiento, el conocimiento que se tenía en su momento de la muy nombrada caliza del difícil, el contexto geológico en el cual se encuentra. Vamos a pasar rápidamente por ahí. La poca información con que se contaba en el momento de recibir el bloque. Cómo hemos apalancado el presente, construyendo valor e incrementando la producción para poder seguir desarrollando el bloque. Y cómo hemos tumbado o cambiado algunos de los paradigmas, entre ellos los contactos, agua-aceite y gas-aceite, porque parte de eso y parte de la extensión del campo era lo que limitaba a su desarrollo. ¿Qué sigue con la caliza? ¿Qué es lo que estamos pensando? Y la construcción de un portafolio exploratorio, más las conclusiones, y contarles qué sigue para la empresa con este bloque. El campo, el bloque se encuentra localizado en el departamento de Magdalena, en los municipios de Aliguaní y Sabana de San Ángel. Es un bloque que es cubierto por Shell en la década del 40 y fue operado por Shell, Antec, Petrofílica del Atlántico, recibido por Ecopetrol y por lo que vamos a ver más adelante, se dejó de explotar desde la década del 90. Estaba inactivo desde el 91 hasta el 2015, cuando lo vuelve a poner en operación Petróleos Marricanos. Tenía un área inicial de 10.000 hectáreas, hoy tiene casi 14.000 hectáreas, con una extensión que pedimos del campo basados en el modelo que estábamos trabajando. Es un convenio de explotación, vamos hasta el límite económico del campo. El yacimiento, pues por todos conocidos, es una caliza recifal, coralina de algas, corales, moluscos y poranibíferos, con fuertes variaciones laterales y verticales. El tipo de porosidad es una doble porosidad, tenemos porosidad bubular y porosidad por fracturas. Una porosidad promedio calculada por Shell de corazones del 11%, espesores mayores a 600 pies y conformada por un anillo de aceite o un oil rim en la parte baja y un casquete de gas en la parte alta, un gas enriquecido y lo que vamos a ver ahora más adelante, el rendimiento inicial de condensado era de 32 barriles por millón de pies cúbicos, actualmente es de 20 barriles por millón de pies cúbicos. Esto un poco la historia, pasando rápidamente, Shell perfora 16 pozos, se inicia la producción del campo, inicia produciendo ante todo el crudo y quemando el gas, posteriormente ahí perfora 13 pozos para seguir con el desarrollo, en ese momento entran Antegi Petroquímica del Atlántico con 7 pozos, lo que se construye es un oleoducto, se comercializa el crudo y se quema o se inyecta el gas, posteriormente construye el gaseoducto del difícil Barranquilla y cuando revierte a la nación y hay una ruptura del gaseoducto, el campo es cerrado en el 91 y comprado por petróleos sudamericanos en el 2013 y construida la planta empieza su operación en el 2015. Se hace un nuevo bolco verde en los pozos y realmente todo el trabajo empieza con la perforación del primer pozo a través del que es el difícil 37. Esto es como un poco de la historia de lo que ha sido, el campo se cierra produciendo 8 millones de pies cúbicos de gas, 5 mil barriles de agua y lo que eran las reservas de la ronda 2000 lo que planteaba Ecopetrol, que eran 46 millones de barriles de aceite, producidos 11, 500 gigantes cúbicos de gas, producidos 346, inyectados al yacimiento 24 con un factor de recuerdo del 69%. De los pozos que en ese momento en el cierre están hoy activos, son el 10, el 14, el 31, el 35, el 32 estuvo activo hasta hace unos meses donde fue inundado por el agua. Un poquito de la ubicación, ya todo el mundo ha hablado de esto, el campo se encuentra en el sector norte del depósito de Plato, este es el sistema de fallas de algarrobo, cierra contra la última falla de ese sistema, llamada falla de Montecristo y la parte sur con una falla de debasamiento del crecimiento y la columna estratigráfica, realmente nosotros hemos ubicado la caliza del edificio tal como está en esta columna a nivel del porquero del mioceno inferior y no del ciena de oro como se venía planteando de hace unos años para acá. Un poco del yacimiento, este yacimiento pues nosotros lo hemos clasificado de cinco maneras diferentes para poderlo no solo entender sino también explotarlo, estamos hablando de netamente fracturado, con porosidad bubular dominante, con fracturas con algo de porosidad bubular, porosidad bubular con fracturas y sin presencia de fracturas ni porosidad bubular, es decir una roca impermeable en medio de zonas de producción. Acá podemos ver un ejemplo de libro de cómo son las búgulas y cómo se ven en los registros de imágenes, este es uno de nuestros pozos, acá ustedes pueden ver el tamaño de las mismas búgulas y algo que es un ejercicio que hicimos con los pocos pozos que se han registrado imágenes y es, este es un pozo con una producción constante, es el pozo del difícil 35, solo tiene cuatro fracturas abiertas, tiene muy pocas fracturas parcialmente abiertas y la mayoría son cerradas, mientras este que es el difícil 13 es un pozo que tiene 156 fracturas abiertas y que hizo pico de producción, pero ahora su producción es muy baja con mucha cantidad de agua. Los registros de pozo, esto es registros que decorrieron en el 2011, 2012 por parte de Ecopetrol y nosotros lo hemos tomado para entender un poco la respuesta de los registros en el yacimiento. No hay una respuesta de las resistividades a los fluidos, obedecen exclusivamente a la roca, donde tenemos mejores porosidades hay resistividades más bajas y estaba diciendo o a intervalos netamente fracturados a zonas con porosidad, a zonas con porosidad y a intervalos netamente fracturados. Entonces vemos que las porosidades, en esta zona no hay ni fracturas ni úmulas y la porosidad es casi cero. Lo otro que hemos visto es que los límites de banco o son conductores de hidrocarburos o de agua o son serios. Obviamente cuando tomamos el campo encontramos muchísimos mapas elaborados con la poca información que se tenía, colocamos algunos, tal vez lo más reciente, esto fue Ecopetrol, esto es la empresa cuando compra y definitivamente lo que se tenía era una estructura antifinal con unas pendientes muy fuertes. Nosotros planteamos un arco monoclinal con pendiente hacia el oeste y como tal empezamos todo el planteamiento del campo y su desarrollo con este modelo. Otro paradigma que se tenía era el contacto, el contacto entre el gas y el aceite y entre el aceite y el agua. Siempre se hacían contactos circulares, era el contacto del aceite, el del gas. Nosotros planteamos que el contacto no llegaba hacia la parte superior y que simplemente los pozos se iban inundando a través de un sistema imbricado de fallas y fracturas. Esta era la información con la que contábamos, una sísmica 2D del 89 y del 91. Si se dan cuenta la sísmica no estaba disparada para el campo, se amarraba por el campo pero la parte más norte y este del campo no estaba cubierta. Los pozos perforados, como siempre dándole la forma a lo que se consideraba era la forma de la estructura y llegamos y no teníamos información. La mayoría de la información nos dijeron que estaba en un camión que se quemó. Teníamos pozos con registros de la década de los 40 y en la década de los 70 quienes estuvieron en el campo consideraron que no necesitaban registros porque tenían muy bien identificado el tope de la caliza. Nos tocó empezar a trabajar con lo que teníamos. Cogimos la resistividad desde la década de los 40, hicimos un espejo y hicimos una ampliación de la escala y determinamos secuencias operacionales. Con eso hemos venido trabajando. Determinamos muy bien la caliza, algo que hemos llamado la zona de transición para no entrar en dilemas de que era hombre por hojarle, una secuencia basal arenosa y una serie de secuencias arenoarcillosas que nos permitieron mafiar todas las estructuras en el campo. Teníamos que venderle a la administración para dónde íbamos. Teníamos que generar valor para el bloque y con la información que teníamos generamos un portafolio, un portafolio inicial donde establecimos seis links y dos nuevos plays para la cuenca asociados a sedimentos por debajo de la caliza que no habían sido mapeados y a unos depósitos de gravedad o de talud que se habían visto en la 2D y que más adelante vemos cómo se terminan con la 3D. Con esto logramos la ampliación del área del campo mediante un otro sí con la NH, un traslado de obligaciones exploratorias al bloque, conseguir hacer un programa sísmico 3D para todo el bloque y un portafolio que nos permitía seguir adelante para explorar y explotar el campo. ¿Qué hemos adquirido como información? Hemos hecho BSPs, adquirimos un 3D con un full fall para todo el bloque y hemos tomado registros convencionales y especiales, sign one fall para hacer petrografía microscópica y espectrometría de masas y geoquímica de rocas para no solo estudiar la caliza sino también el resto de las formaciones que eran de interés para la parte exploratoria. La sísmica nos trajo algo que nosotros sabíamos y era la sombra de la falla, esta falla de Montecristo que pertenece a todo el sistema de Algarrobo nos pone unos sedimentos que no son los mismos del bloque bajo. Estos sedimentos son de menor velocidad y nos han generado una sombra, un cambio de velocidad muy fuerte y esa sombra se presenta en toda la parte que nosotros consideramos que era la más prospectiva para continuar el desarrollo del campo. ¿Qué hemos hecho? Este era el maja inicial, nosotros hemos generado un maja en profundidad, toda esta área ahí es nueva, acá estamos desarrollando nosotros los pozos de avanzada, hemos perforado en este momento tres y tenemos cuatro más para perforar. ¿Qué hemos visto con la sísmica 3D? Unos nuevos cuerpos carbonáticos, no quisimos traer la línea interpretada para mostrarles un poco la configuración de este cuerpo. Acá hay un lab del resto de la caliza sobre este cuerpo que posiblemente es más antiguo. Ya lo perforamos, acabamos de terminar la perforación y lo que ustedes ven acá son 60 pies de una caliza con una porosidad jugular. Estos son muestras de Jutis, se ven las búbulas a simple vista. Y empezamos a entender el famoso anillo de petróleo que explotó Shell, vemos que la sísmica nos muestra claramente los pozos asociados con él y vemos una estructura no prospectada, asociada con una faña y que sísmicamente está más alto que la parte del oil ring en este sector. con esto ya tenemos un nuevo prospecto exploratorio. Y seguimos porque teníamos que generar, construir valor para la compañía, apalancar el presente e incrementar la producción. Nosotros tomamos un campo que sabíamos que el reacomodo de los fluidos, o sea el gas se había reacomodado, empezamos con una producción, pero sabíamos que en el tiempo nuevamente el agua iba a empezar a llegar y teníamos que reemplazar ese hidrocarburos. Planteamos el primer pozo sin disparar nada, en una zona donde no teníamos sísmica, simplemente con el modelo y fue este pozo, el difícil 37, hoy es el pozo más alto del campo. Esto es búmulas, porosidad búmular, de los rígidos de perforación. Esto es una sección del lado donde se ve la abundancia de la microforosidad jugular interconectada con microfráctulas y en ese momento era para nosotros el pozo más al sur del campo y digamos de mayor avanzada. Los registros nos estaban mostrando una zona con una porosidad muy buena, una continuidad y una serie de zonas con fracturas que nos llevaron a considerar que nos tocaba seguir buscando bajo el mismo tren que era lo que teníamos que prospectar. El pozo está en este momento en producción, una producción estable. Y ahí nos fuimos más al sur, nos fuimos más al sur, nos movimos más en la estructura y perforamos el 40. Acá encontramos dos zonas fuertemente fracturadas y una zona con porosidad búmular. Las búmulas son menos desarrolladas que en el 37, pero el fracturamiento es mucho más intenso. Y empezamos a ver por sorpresa que empezamos a encontrar hidrocarburos líquidos. Estos son fragmentos de los rígidos y tenemos zonas donde tenemos presencia de hidrocarburos líquidos. Y hoy es un pozo que produce más líquidos que los demás pozos del campo. Y nos vamos hacia el norte y perforamos el difícil 44. Este pozo lo acabamos de terminar y en este momento tenemos 60 pies, como les comentaba, de esta realmente un coral con unas búbulas bastante grandes, se ven a simple vista. Y algo que nos llamó mucho la atención y es el aporte de la formación permanente de gas. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de la presión del yacimiento, que siendo un yacimiento también, siempre tuvimos aporte de gas. Y encontramos una zona fuerte... Gracias. Gracias.